Chiquititas, ¿estamos? Ah, loca, entonces los chicos que comencé a estar ¿Tienes loca? Loca, ¿por qué no me pare? Ayer y salmí me da Un hijo no puedo evitar Loca, llevo una hora dejando la puerta Ay, loca, pero tú no ves que yo no estoy Ay, loca, pero no soy que yo no vine Ayer y salmí me da Un hijo no puedo evitar Me llevo loca por dos razones Este niño se llama Y salmí me da